El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reveló que el 54% de las descargas de aguas residuales sin tratamiento se van a ríos y arroyos. Asimismo, de los 1.882 sitios de disposición final de residuos, solo el 13% son rellenos sanitarios y el 87% son tiraderos a cielo abierto. Bueno, sí quisiera aclararles que un municipio puede o no tener sitios de disposición final, inclusive en el extremo hay municipios o delegaciones, bueno, municipios en general, que pueden tener más de un sitio. Eso también es importante para el momento que ustedes analicen las cifras. Pero lo que yo quisiera destacar es que solamente existen 238 rellenos sanitarios, entonces, en ese sentido, efectivamente, la mayoría se tira a cielo abierto. Por primera vez, el INEGI genera estadísticas básicas sobre los asuntos relevantes de la agenda ambiental del país. Datos proporcionados en esta reunión efectuadas en las instalaciones del INEGI en la capital del país, dejan ver que en el 2010, año de referencia de la información, se registraron 2.354 sitios de descarga de aguas residuales sin tratamiento. Respecto a la captación del vital líquido para el abastecimiento público, se dio a conocer que el suministro de agua para la población inicia con la extracción de agua de fuentes subterráneas y superficiales mediante tomas. En México, el 77% de las tomas en operación se localizan en pozos. En el 47% de estas, existen macromedidores funcionando, lo que permite cuantificar la cantidad de agua que se extrae. Reporto para Noticieros, Nuestra Visión y Amaliel Velasco.